Hola mis pillazas hermosas, estamos llegando aquí al centro histórico de Cartagena, estamos por la calle del Exemarín y vamos a tomar un pequeño video y unas fotos a una de nuestras vieron, espero que les guste. Gracias por ver el video. 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 Bueno, eso es todo, amigas, espero que les haya gustado y espero que les guste esta vista espectacular del Hotel Movich y Cartagena. Gracias por ver el video.